Como descargar mods e importar tus mundos a tu servidor de minecraft Vamos a empezar con como importar tus mundos y exportarlos para poderlos tener en tu servidor de minecraft Lo primero que tienen que hacer es dirigirse a ajustes Van a dirigirse hasta abajo al apartado donde dice almacenamiento Y por defecto ustedes siempre lo van a tener en aplicación Van a cambiarlo a externa Se van a dar cuenta que cuando entren a jugar no van a estar sus mundos Va a estar esto vacío si es que nunca han usado la opción de almacenamiento externo Pero no se preocupen sus mundos no se habrán borrado Sino que si se van de nuevo a almacenamiento y lo cambian a aplicación de nuevo Van a estar aquí sus mundos Es como tener un almacenamiento doble Entonces luego de haber cambiado la opción a externa Van a tener que dirigirse a su gestor de archivos Una vez en su gestor de archivos van a dirigirse a la carpeta que dice android data Y les va a decir el contenido de esta carpeta no se puede mostrar aquí debido a las restricciones de android Ustedes si tienen un celular similar al mío van a tener que darle en ver en archivos Los va a llevar al gestor de archivos de su celular Van a tener que dirigirse de nuevo a data Bajar, 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 bajar Hasta que encuentren una carpeta que dice Com.mojang.minecraftp Van a tener que meterse a esa carpeta Ir a files, games, com.mojang Y dirigirse a la carpeta de minecraft worlds Aquí van a tener que identificar su mundo Por ejemplo yo lo voy a identificar por medio de como se va a ver por el icono Aquí las carpetas tienen diferentes iconos Así que ustedes van a tener que meterse cada carpeta a verificar cual es su mundo Una vez encontrado su mundo van a tener que seleccionarlo Y como aquí no me deja convertirlo en .zip lo voy a copiar a las descargas Porque ahí voy a poder usar Zarchiver y poderlo convertir en un .zip Lo voy a copiar y me voy a dirigir a Zarchiver Entonces una vez ya estando en Zarchiver Van a tener que dirigirse a la carpeta donde copiaron su mundo En este caso download Y voy a comprimir mi mundo a .zip Entonces una vez hayan comprimido su mundo a un archivo .zip Van a tener que dirigirse a su panel Y subirlo En caso de que ustedes no tengan instalado el servidor de Bedrock Les voy a enseñar como hacerlo Van a tener que dirigirse a la página que está en la descripción oficial de Mojang Para que ustedes puedan subir su servidor Una vez ya hayan descargado el archivo Le van a dar a Upload Archivos Y me voy a dirigir a mi investor de archivos En descargas para poder subir el servidor de Bedrock En este caso aquí está Lo voy a subir Vamos a esperar a que se termine de subir Y una vez que se haya terminado de subir Que como ven Como estoy usando Bins Hosting No tarda casi nada Son 65 megas Una vez que ya se haya subido Lo van a tener que descomprimir Donde dice un archivo Y aquí va a estar todo El servidor de Bedrock Una vez hecho eso Van a tener que dirigirse a la consola Y darle a Start Aquí como están viendo Se está cargando su servidor Si ustedes ya tienen instalado su servidor En Bins Hosting Van a tener que dirigirse a la carpeta Worlds Ir a Upload Y subir su mundo Aquí de nuevo voy a dirigir a Zarchiver Ir a la carpeta Download Y voy a subir mi mundo .zip Una vez que se haya subido Lo van a descomprimir Y si se dan cuenta Sale una carpeta que se llama Bedrock Level Ese es el mundo que te da por defecto El servidor de Bedrock Ustedes van a eliminar La carpeta .zip Y el Bedrock Level Van a renamear su mundo A Bedrock Level Para que lo pueda procesar el servidor Una vez hecho eso Van a irse a la consola Y reiniciar su servidor Vamos a esperar a que se termine de reiniciar Y nos vamos a dirigir otra vez a la carpeta File A Words Y aquí Bedrock Level Si ustedes tienen activo el modo experimental en su mundo Al subirlo les van a salir dos archivos Este archivo que estoy seleccionando ahorita mismo Y este otro Estas solo van a salir si está activo el modo experimental Y nos va a servir para subir nuestros addons Una vez ya instalado su mundo Lo que queda es instalar los addons En caso de que ustedes no tengan Se van a dirigir a la página de Curse Forge Y van a instalar el addon que a ustedes más les guste En este caso yo voy a instalar el que se llama More Tools Yo voy a descargarlo Porque no lo tengo Una vez ya comprimido en .zip su addon Van a tener que darle a Upload Van a tener que dirigirse otra vez a su gestor de archivos Y van a subir el archivo .zip Una vez que ya se haya subido Lo van a tener que descomprimir Y les va a salir otro archivo Lo van a tener que descomprimir de nuevo Y les van a salir dos archivos esta vez Va a salir uno que dice BP Y otro que dice RP Vamos a borrar los .zip Y el RP lo vamos a mover a la carpeta Resource Packs Les va a salir una opción para mover Aquí lo movemos Vamos a ir para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Hasta que diga Resource Packs Este lo vamos a mover aquí Porque dice RP Si dice RP es porque es un Resource Pack Y si dice BP es porque es un Behavior Pack Una vez hecho eso Van a tener que volverlo a descomprimir Una vez que ya lo hayan descomprimido Les va a salir aquí Van a salir aquí Todos los archivos de su addon Una vez hecho esto Nos vamos a dirigir de nuevo A la carpeta Container Vamos a dirigirnos a la carpeta Resource Packs De nuevo Y aquí va a estar el archivo que movemos También lo vamos a descomprimir Y aquí va a estar la carpeta Con nuestro Resource Pack Una vez hecho eso Nos vamos a dirigir a la carpeta Walls de nuevo Vamos a dirigirnos a Bedrock Level Y se acuerdan de los archivos que les dije Que habían salido por el modo experimental Nos vamos a meter a PGI Bro Packs Lo que van a tener que hacer Es irse a la descripción Y copiar el texto que les estoy dejando Esto va a servir para que nuestro addon Como tal Pueda cargar en el mundo Si nosotros solo subimos la carpeta Nos va a salir bugueado Una vez ya hayan copiado el texto Que les dejé en la descripción Van a tener que borrar esto Que les sale Y pegar el texto Ya lo pegamos Y van a tener que guardar el archivo Van a dirigirse de nuevo A la carpeta Container Behavior Packs A el addon Que nosotros hemos descargado Y irse a la carpeta Manifest Aquí les va a salir Luego luego El UID Y la versión Van a tener que memorizar la versión En este caso 651 Y copiar el UID Vamos a ver donde dice Copy Y dirigirnos de nuevo A la carpeta Container A Worlds Bedrock Level World Behavior Packs Una vez ya aquí Van a tener que borrar esto Y van a copiar Van a pegar el UID Que les ha mandado Le vamos a paste Y aquí por alguna de sus razones Se pegó arriba Así que vamos a hacer Algo un poco raro Vamos a borrar esto Vamos a atrasar esto Y lo que vamos a hacer Es aquí Poner dos comillas Poner pack ID Vamos para acá de nuevo Ponemos dos puntos Y de nuevo las comillas Y ya va a estar bien Vamos a poner La versión de nuestro addon En la línea de abajo Que en este caso es 6 5 1 Le vamos a save file Y en caso de que ustedes tengan otro addon Les va a salir otro error Si pegan de nuevo el archivo ¿Por qué va a salir este error? Porque se encuentran dos de estos símbolos No sé si los alcanzan a ver Realmente no me acuerdo Como se llaman Lo que vamos a hacer Es borrarlos Y aquí si se dan cuenta Les va a salir otro error Van a poner una comilla Justo en este lado En la llave que cierra Y ya no va a salir ningún error Más que este Porque no tiene el número de la versión Obviamente Y una vez hecho eso Ya van a poder Tener sus dos addons Para hacer el mismo proceso Tienen 3 2 O 1 Si ustedes Llegan a tener Un Paquete De De addons O un modpack Algunas veces El creador Del Del addon Pide que Lo pongan en un orden Específico En su minecraft Ustedes lo que van a tener que hacer Es Como sale en el minecraft Lo van Van a copiar La UID De sus Addons En el orden Que sale en el minecraft Por ejemplo El addon 1 Van a tener lo que poner primero El addon 2 En segundo Y el addon 3 En tercero Va a ser en orden De arriba a abajo El que está arriba Va a ser el primero Y el que está Después del que está arriba Va a ser el segundo Así sucesivamente Como les estaré mostrando En pantalla En este caso Como yo no tengo dos addons Voy a borrar Todo esto Porque no lo voy a ocupar Porque solamente estamos usando Un addon También borramos la comilla Y ya no nos va a salir De nuevo Ningún error Una vez hecho eso Vamos a guardar Nuestro archivo Y dirigirnos de nuevo A la carpeta Container Vamos a ir esta vez De nuevo A la carpeta Resource Packs Y irnos Otra vez al Manifest Memorizar la versión De nuevo 651 Y copiar la ID La copiamos Y de nuevo Nos vamos a ir a Container Addwords Pedro Clevel Addwords Resource Packs Vamos a borrar de nuevo Lo que dice acá Pegar el texto De nuevo De la descripción Y vamos a tener que hacer El mismo proceso Pero con el Resource Packs Una vez ya Hayan hecho El mismo proceso Van a guardar Su archivo Van a dirigirse A la consola Y reiniciar Su servidor Una vez Ya se haya Terminado de reiniciar Ustedes van a Dirigirse A la carpeta Files Irse a Server.properties Y aquí Les van a servir Muchas cosas Es mucha configuración Aquí Lo que van a tener que hacer Es encontrar Donde dice Texture Pack Van a ponerlo En True Una vez Hecho eso Van a guardar De nuevo Esto Van a irse De nuevo A la consola Y reiniciar De nuevo Esto sirve Para que puedan Descargar El paquete De texturas Una vez Entren al servidor Sin tenerlo Descargado En su Minecraft Así que Vamos a dirigirnos A subdominios Ver cual es Nuestra IP Y vamos a dirigirnos A nuestro Minecraft Una vez ya Estando en su Minecraft Ponen la IP De su servidor Y nos vamos A entrar Cuando entren Va a salir una cosa Que va a decir Quieres descargar Los packs de texturas Entonces le van a dar Descargar todo Y unirse Nos unimos Y desde la consola Se van a dar Up Para que puedan verificar En modo creativo Si sus addons Se instalaron Correctamente Vamos a usar Up Nuestro usuario Y es necesario Que ustedes Estén conectados Al servidor Para que se puedan Dar Up Si lo hacen Estando offline No les va a salir Nos ponemos En GameMode GameMode Creative Y verificamos Si están Nuestras cosas En este caso Aquí está Todo lo relacionado Al Mod que acabamos De instalar Aquí pueden ver Todas las Espadas Que trae El addon Y Eso fue todo El tutorial Realmente No es nada Del otro mundo La única Complicación Que podrían llegar A tener Es si es un Modpack Y no lo ponen En el Orden Correcto Dicho Ya eso En unos días Tendrán El tutorial Igual Para PC Y el tutorial En inglés Posiblemente Así que Nos vemos En el siguiente Tutorial Adiós Chau ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.